en Estados Unidos y que Puerto Rico, que dependemos de esa entrada, pues si esto sigue fluyendo de la manera tradicional o si ha habido algún inconveniente para si nos debemos ocupar o preocupar y ser un poquito más comediantes. Sí, buena pregunta. Yo he sostenido reuniones con la Asociación de Navieros, por ejemplo. Pude conversar ayer con el director ejecutivo de Midas y hay un llamado. Esta crisis, a diferencia de un huracán, no es que se va a ir la energía eléctrica, no es que vamos a perder agua potable y esos cambios, ¿verdad?, de los utilities o de agua pueden alterar los patrones de consumo, pero en esta situación no es el caso y es por eso siempre el llamado de que si no cabe duda, de que si no mantenemos un poco la calma y pensamos que vamos a agarrotar supermercados porque el agua se va a ir o la luz se va a ir, pues sin duda alguna hay una preocupación en la cadena de distribución de que se van a agotar ciertos productos y claro que hay que importar mucho más. Es por eso de que los consumidores en este tipo de crisis tienen más control de la cadena de distribución de lo que nosotros pensamos. Y ese ha sido el llamado de Midas y precisamente también he conversado con la asociación de Navieros. Por eso es que la recomendación es que compre lo necesario. Y muchos países que han establecido medidas, ¿verdad?, de cierre de comercio, el estándar ha sido en Europa que se dejan abiertos los supermercados. Así que el llamado es a los consumidores que no es una situación como un huracán, no es una analogía en términos de la parte de energía eléctrica o de agua. Por tanto, el asunto del consumo, ¿verdad?, la parte de distribución no debería alterarse si somos muy prudentes en este escenario. Y dos preguntas más para finalizar. Como parte de la reunión que ha sostenido tanto esta force como el equipo de trabajo de la gobernadora a nivel general, pregunto si se ha traído sobre la mesa nuevamente algo que es imperioso a raíz de María, a raíz de los terremotos y ahora particularmente, y es el famoso impuesto por inventario. Si esto formalmente ha sido discutido para ver si de una vez y por todas eso se va a llegar a un tipo de acuerdo y por otro lado, en términos de la línea PAS, para finalizar, si las dos plataformas, tanto iOS como Android, tienen la capacidad para esa aplicación y cómo se utiliza la misma, si es friendly y cómo se da esta dinámica. Sí, agradezco la pregunta. Sobre el impuesto al inventario, efectivamente es uno de los aspectos que estamos considerando. Hay una reunión con los directivos del CRIM para dialogar y establecer próximamente unas medidas específicas. Voy a dejar al secretario de Hacienda para que aburre un poco. Ya hubo la reunión con la gobernadora y el director ejecutivo del CRIM y miembros de su junta de directores, así que en ese sentido, tanto los alcaldes como la gobernadora de Puerto Rico están al tanto del alcance de este impuesto y obviamente auscultando alternativas para poder mitigar que se pueda traer inventario adicional sin que medie necesariamente este tipo de arancel. Habiendo dicho eso, obviamente los municipios están en una situación financiera bastante comprometida y se debe tomar las determinaciones que se tomen, pues definitivamente tiene que ser salvaguardando los intereses también económicos del sector privado, pero también de la situación tan crítica que algunos de los municipios pueden estar enfrentando en estos momentos. Sin embargo, un punto que la gobernadora ha estado muy activa buscando una solución a este asunto y estamos, ¿verdad?, en coordinación con los municipios que son los recipientes de estos fondos mayormente para poder lograr una alternativa que sea viable para todos los sectores, tanto el sector privado, los consumidores, como el gobierno de Puerto Rico y sus municipios. Sobre el asunto del inventario, próximamente vamos a hacer unos anuncios sobre esto. Así que ya pronto lo haremos. Sí, en términos de la línea Paz, habilitamos por primera vez una aplicación para los celulares en ambas plataformas. Si su celular está en idioma de español, le va a aparecer en español. Si su celular está en modo de inglés, le va a aparecer en inglés. Es muy sencilla, la podemos levantar aquí. La aplicación básicamente va a tener la función de accederle al número de teléfono. Si le damos a la parte de llamar, inmediatamente aparece el número de teléfono de forma directa, haciendo una comunicación instantánea. Así que si no nos sabemos el número, rápidamente podemos conectarlo. Y la nueva forma de comunicación, vivimos en tiempos donde nos gusta escribir, donde nos gusta textear o chatear, como comúnmente se le dice. Así que una alternativa de comunicación adicional que al mismo tiempo nos brinda a nosotros una expansión de la capacidad de atención, ¿verdad?, de personas que tienen necesidad del servicio. No le vamos a dar al botón de textear, pero ¿verdad?, dice el área de chateo. Si lo apretamos, inmediatamente va a tener la respuesta de un profesional de la conducta para poderle asistir en la necesidad que está teniendo. De la misma manera se puede tener este acceso a través de tablets, iPads o PCs, computadoras regulares, accediendo a través de lineapaz.amsca.pr.gov. De esa misma manera también pueden textear desde estos otros equipos tecnológicos. Tenemos una persona que nos escribe en las redes sociales que tuvo una situación donde tuvo que llamar a la línea Paz y la persona que recibe la llamada le indica que ante la situación psicológica que está atravesando, que se dirija a una sala de emergencia, pero no le especifica si es una sala de emergencia especializada, que como usted ha mencionado en otras alocuciones. Sería bueno aclararlo para que entonces esto se evite. Ciertamente desconozco cuál fue la alocución de la persona que llamó a la línea, así que no pudiéramos entrar en cuál de las dos salas de emergencia. La línea Paz llama por muchísimas razones. Para que tengan una idea, en el día de ayer se recibieron 354 llamadas específicamente relacionadas a este tema, de un total de 907. Y añadiendole entonces las llamadas relacionadas al sur, que continuamos recibiendo diariamente un número también significativo. Así que desconozco la situación particular, pero nosotros referimos casos a ambos tipos de salas de emergencia, las psiquiátricas y las regulares. El nuevo día. Bueno, voy a empezar por salud. ¿La pregunta sí? Sí, tengo dos preguntas en cuanto a salud. Primero, ¿cómo se está trabajando, cómo hace el protocolo en la isla-municipio? Particularmente Vieques, que tiene un CDT que da grima. ¿Cuál es el protocolo en cuanto a posible identificación de sospechosos, no? Y cómo se trabajaría esos casos. Y otro tema también sobre salud, ¿qué han sabido sobre los movimientos en Puerto Rico de la canadiense que dio positivo al coronavirus en Ontario? Bueno, primero, sobre Vieques. Vieques, como bien saben, tiene una sala de emergencia temporera. El CDT fue dañado durante el huracán y el Departamento de Salud habilitó lo que era un refugio como sala de emergencia temporera. Como esta sala de emergencia no es amplia y sería difícil separar las personas posiblemente contagiosas de la población regular. Hemos ordenado la habilitación de un trailer que tenemos en el lugar que se iba a utilizar para hacer exámenes de ginecología y que al momento no se estaba usando porque esos exámenes se hacen en un cuarto de examen dentro de la sala de emergencia, de forma que los pacientes que lleguen con síntomas y que se identifiquen en la entrada o que hayan llamado avisando que tienen síntomas y que se van a presentar al centro, puedan pasar de inmediato a esa área y ser atendidos sin tener que mezclarse con la población regular. En cuanto a los movimientos de la paciente, según lo que sabemos, esta persona bajó del barco, fue llevada en ambulancia al hospital y todavía está hospitalizada. Ah, perdón, perdón, antes que siga, me estaba hablando de la canadiense todavía no, en cuanto a vieques, si se identifica una persona sospechosa, ¿cómo se va a mover? Esto aplica a Culebra también. ¿Cómo se va a mover a un hospital? Perdóname, olvidé mencionarte que una vez la persona reciba el servicio de primera ayuda o de emergencia en vieques, el traslado a la isla será por ambulancia aérea. Tenemos un contrato con una compañía que nos aseguramos que reúne los requisitos para hacer traslados en aislamiento de pacientes a Puerto Rico y entonces vendrá a la institución que se disponga, que van a ser trasladados esos pacientes. En Culebra, quiero que sea por CDT, ¿se trabajaría el asunto a través de CDT y se movería igualmente a Isla Grande? En Culebra, más o menos el procedimiento debe ser el mismo. La única diferencia entre Culebra y Vieques básicamente es que Culebra tiene un CDT que está en operaciones por un administrador privado y el municipio es dueño, pero nosotros colaboramos y preparamos con ello el plan de emergencia. ¿El personal de esas dos instituciones y de la ambulancia aérea están adiestrados para manejar estos casos? En el caso de la ambulancia aérea sí, sabemos que están preparados y que cuentan con el equipo. El personal de Vieques es personal del Departamento de Salud que ha sido previamente adiestrado o entrenado por el programa de bioseguridad en manejo de emergencias. Entiendo que el personal de Culebra, que aunque no es del Departamento de Salud, es de una institución reconocida en la isla y debe tener también las preparaciones. Recuerda que estamos hablando básicamente de lo que son medidas universales de protección y de prevención de contagios que se usan no solo para el coronavirus, sino también para otras enfermedades contagiosas, trampión, varicela o algo. O sea, que estamos hablando de algo que todas las personas que trabajan en sala de emergencia tienen que tener adiestramiento. ¿La canadiense qué sabe? No, perdóname, te hablaba de la persona italiana. La persona de Canadá que estuvo en el… Ah, Jessica. Dice, el epidemiólogo a cargo de esa región, pues con el debido seguimiento, si algún contacto… Recuerden que en esta etapa es importante si algún contacto refiere a alguna sintomatología, pues el seguimiento se lo daría el epidemiólogo regional que le corresponda. No entendí su contestación. ¿Por qué área se movió la canadiense en Puerto Rico? Esa es la pregunta. No, pero… Ajá. O sea, usted pregunta sobre la… La opositiva de Ontario. Bien. ¿La que estuvo en Puerto Rico? Sí, sí, lo voy a explicar. Lo ha dicho el director de Puerto, le voy a contestar su pregunta. En este momento todavía no se ha hecho el contacto con la dama. Por tanto, ese contacto es esencial, si me permite. Ese contacto es esencial porque va a permitirle al gobierno de Puerto Rico, a través del Departamento de Salud y los epidemiólogos, conocer de primera mano y no de forma especulativa dónde o qué lugares visitó, ¿verdad?, si alguno, esta dama cuando estuvo aquí en Puerto Rico. ¿Por qué no se ha hecho el contacto? Se ha hecho el contacto. Lo que no hemos logrado todavía es tener el contacto con la persona. Ya hemos… ¿Cuándo se ha hecho el contacto? ¿Cómo bien dijo? ¿Perdón? ¿Se ha hecho el contacto? Sí, sí. Se ha hecho la comunicación necesaria. El contacto con ella no se ha logrado. Ok. Si es que, ¿verdad?, usted lo quiere ver de esa manera. Pero sí, como lo explicó el director de los puertos, desde que llegó a conocimiento nuestro, hemos hecho ya todos los esfuerzos necesarios para poder lograr el contacto con la dama y que se respondan como lo hicimos con el médico panameño que, como ustedes saben, ya se anunció y que se logró el contacto directo con él. En cuanto a las inspecciones, por ejemplo, del vuelo de ayer de la noche de Iberia, el trabajo de CBT, según ha explicado el portavoz, es visual. Y si identifica a una persona con posibles síntomas, lo refiere al personal del CDC. Aunque usted mencionó que el lunes la Guardia Nacional va a comenzar, según el tenis que usted dijo, el lunes comienzan a verificar la temperatura de los pasajeros o qué es lo que va a pasar el lunes. Porque entre anoche y el lunes no se están verificando al alcance que ustedes quieren la salud de los pasajeros que entran a Puerto Rico. Así es. ¿Qué va a pasar el lunes? Así es. Como hemos dicho, el gobierno de Puerto Rico y la activación que ha hecho la gobernadora de Puerto Rico, Wanda Vásquez, a través de la Guardia Nacional, es para que se ubiquen desde el próximo lunes en el aeropuerto internacional Luis Muñoz Marín y los subsiguientes aeropuertos, el de Aguadilla, el de Ponce, y así mismo también el de Ceiba. Unas estaciones para que se verifique por el personal de la Guardia Nacional, que es un personal especializado, unas unidades especializadas, que puedan verificar temperatura y si identifican a una persona cuya temperatura sea alta, pues la van a mover a un área de triage, como han explicado el personal médico, que va a haber un cernimiento un poco más allá especializado para conocer si esta persona tiene o no los síntomas del COVID-19. Entonces el lunes es solamente en los aeropuertos, no en los aeropuertos. Así es, porque esto es un proceso. Realmente la Guardia Nacional ha sido activada por la gobernadora y está integrándose al esfuerzo, ¿verdad?, de proteger a todos los ciudadanos puertorriqueños a su entrada de cualquier persona, que como expliqué ahorita a la pregunta de la compañera, ¿verdad?, nosotros no podemos controlar los vuelos aéreos ni decir quién entra y quién no entra, pero sí podemos hacer ese esfuerzo adicional, como bien lo ha señalado la gobernadora. Gracias. Última pregunta para el de Puerto. ¿Cómo no? Es que nos llegó información, no sé si puede aclarar, si en el transcurso de la conferencia de prensa se dio una instrucción al Celebrity Summit de que continúe su viaje, o si hay alguna información nueva sobre ese tema. Bueno, sí, como mencioné hace unos minutos, nosotros le dimos la alternativa de que ellos llegaran a Puerto Rico, se pudieran abastecer de comida, de combustible, lo único que no podían desembarcar hasta el 21 de marzo, que es este sábado. La decisión de trasladarse a Fort Lordo, no es del gobierno de Puerto Rico, es un asunto, una decisión de negocio. Pero le notificaron de la gerencia de esa empresa de que ya decidieron irse a Fort Lordo. Bueno, si lo hicieron mientras estaba la entrevista, verán, no lo sé, pero sí le puedo decir que estaba conversando con el agente de crucero antes de la entrevista, sí sabía que era una de las alternativas, por eso lo mencioné. Pero como he estado aquí, no sé si en el trayecto de esta entrevista lo hicieron formalmente. Noticel. Buenas tardes. Ahora sí. Quisiera puntualmente, quizás el Departamento de Salud me puede contestar, ¿cuál es el total de casos sospechosos que se han elevado al Departamento, hasta la fecha? Ok. Casos sospechosos. Sospechosos oficialmente verificados, seguimos en el mismo número de ayer, que eran 11 en salud y 6 en veteranos. Estamos investigando que hoy a mediodía, como expliqué ahorita, recibí una llamada de un pueblo de la isla, me acaban de pasar un mensaje ahora mientras esperaba, de que posiblemente hay otro caso que están reportando. Los epidemiólogos están recibiendo llamadas constantemente y ahora mismo, por ejemplo, en esta tarde, hay dos casos nuevos en investigación que parecen reunir los criterios, pero hasta que se autorice la toma de muestra y verdaderamente el epidemiólogo certifique que es un caso sospechoso, pero estaríamos sumando dos más. O sea que hasta el momento, fuera de lo que ya se ha dicho, hasta la fecha hay dos casos. Hoy aparentemente han surgido dos casos que están en consulta ahora mismo. Vamos a ponerlo porque sí, recibimos la llamada y está en investigación. Entonces, ¿cuál es el total de pruebas que se han hecho? Que se han hecho, aquí en Puerto Rico todavía no hemos hecho, se validó la prueba, pero se enviaron a Estados Unidos y nosotros 11. En el día de ayer es un total de cinco muestras que fueron las que la gobernadora anunció ayer que dieron negativo y una muestra que fue la que salió positiva. Los demás casos, que era un total de tres, vienen entonces referidas por el CDC. Cinco positivos y una negativa. No, al revés. Una, una, cinco negativas. Cinco negativas y tres positivos, que eso fue lo que avisaron. Sí, exacto. Y entonces dijeron que no se hicieron así. Esas son las que se convieron así. En el día de ayer, el Laboratorio de Salud Pública del Departamento de Salud corrió en Puerto Rico cinco pruebas que dieron negativa. Una prueba que dio positiva, pero un total de seis, y las restantes dos vinieron directamente confirmadas del CDC de Atlanta. Y entonces, quisiera que abundaran un poco sobre la lógica y la razón detrás de condicionar que las pruebas que se van a hacer en los laboratorios clínicos sean limitadas únicamente a quienes los médicos estimen necesario. Y en este caso, pues, se parte de la premisa que... Sí, sí. Se parte de la premisa que estas personas tendrían que potencialmente estar en una sala de espera y también pueden exponer a otros. Igual, si la percepción local es que ya el virus está esparcido por aquí y cuando en otros países se ha sustrayado que cuando ya se hace la prueba, ya básicamente puede que sea muy tarde porque ya el virus está aquí. Voy a aprovechar el privilegio que tengo aquí a las presidentas del Laboratorio Toledo y el Laboratorio Borinquen para que contesten esa pregunta. ¿Se pueden identificar? Buenas tardes. La licenciada Eya Toledo, del Laboratorio Toledo. Una de las cosas más importantes es que la prueba no se la pueda hacer todo el mundo porque el abasto de reactivos que hay no es suficiente. Inclusive en Estados Unidos, pues, hay escasez. Igual que el material de la toma de muestra. Por lo tanto, tenemos que ser bien prudentes que las personas que verdaderamente se van a hacer la prueba son personas que el médico ordena porque tiene síntomas o porque viajó al extranjero y está en riesgo. Una de las razones también que queremos aprovechar esta oportunidad es que muchas personas se preguntan por qué en otros países se hacen pruebas mucho más rápido que aquí y tienen una disponibilidad diferente a la que tenemos nosotros aquí en Puerto Rico. Recuerden que nosotros estamos regulados por regulaciones federales, el FDA. Así que muchas pruebas que tienen en otros países, inclusive pruebas rápidas, nosotros no estamos autorizados ni siquiera a comprarlas. Así que la metodología que tenemos aquí disponible es molecular, toma más tiempo y los reactivos, tal como dijo la licenciada Toledo, están limitados. De hecho, salió una noticia de un proveedor que ya había sido aprobado por el FDA, pero esos reactivos, el CDC, es el que elige. ¿A qué laboratorio es el que le va a dejar la autorización de recibir esos reactivos para procesarlas? Lidia Cora, licenciada Lidia Cora. Entonces, ¿cuándo se comenzaría el proceso de los laboratorios? Pues el laboratorio Toledo ya se encuentra en el proceso de validación. Es un protocolo establecido por el FDA y tiene unas regulaciones. Es una prueba que es un laboratorio developed test, es una prueba molecular, no es una prueba rápida, es una prueba complicada que lleva de tres a cuatro horas el proceso. Y además de eso, el personal tiene que estar debidamente entrenado. Son tecnólogos médicos los que hacemos las pruebas. Así que la semana que viene estoy en espera de unos controles positivos para poder terminar el proceso de validación. Y si todo marcha bien, ya esperamos que para el próximo viernes ya estemos listos. Te dejaremos saber. ¿Cuál es el proceso con la persona? Por ejemplo, si se le hace la prueba en el laboratorio, en el proceso de validación, ¿qué pasa con esa persona? ¿Esa persona se está ahí? ¿Esa persona se está ahí? No. No, la toma de muestras se toma por personal a bien de enfermería, o puede ser el mismo médico. Es un swab orofaringe o nasofaringe. Puede ser también esputo o lavado bronquial en hospitales para pacientes que están comprometidos. Y entonces, esa muestra, una vez se toma, se procesa, y el paciente va a estar en su casa y se le estará notificando. O al médico. Cada corrida, a la vez, son 96 análisis que se pueden hacer a la vez, porque es en BASH que se hace, o sea, todos los muestras a la vez, en conjunto. Nosotros tenemos turnos 24 horas, pero vamos a poder suplir la demanda, aparte que el Departamento de Salud también está haciendo su parte, así que probablemente podamos correr 300, 400 pruebas al día. No sabemos exactamente todavía. Primera hora. Perdón, vocero. Buenas tardes. Mi pregunta es para saber información sobre los casos en veteranos, porque en las redes sociales se estuvo diciendo que todos dieron positivo, pero nadie sabe qué pasó con esos casos, para ver si alguien puede informar. Sí, como hemos dicho anteriormente, ¿verdad? El hospital de veteranos maneja de manera exclusiva, ¿verdad?, a sus pacientes, que sí le informa al Departamento de Salud cuál es el resultado, y en el día de ayer, de esos pacientes, cuatro resultaron negativos y uno positivo. Univisión. Univisión. Buenas tardes. Buenas tardes, Salud. ¿Me escucha? Sí, se oye. Con relación a lo que usted mencionó del toque de queda, que fue categórico en que en este momento no se va a estar implementando, ¿con base en qué ustedes toman esa determinación? ¿Cuáles son los factores? ¿O qué debe suceder para que sí se considere? Porque es que en la discusión en las transmisiones en vivo, lo que la gente dice es que se le está haciendo tarde para tomar una determinación como esa, tomando en cuenta las imágenes que han trascendido en las redes sociales, ¿verdad?, de que las personas o algunos han hecho caso omiso al llamado que ustedes han hecho. Claro, siempre eso va a ocurrir. Nosotros lo que hemos hecho en el día de hoy es reiterar ese llamado, Jeremy, y a los amigos que nos ven y nos escuchan, a la prudencia. A la prudencia esto es un asunto muy serio, así lo ha tomado el gobierno de Puerto Rico, y yo creo que la ciudadanía puede entender eso. Claro está, si eso no ocurre, pues hemos dicho que no hemos descartado evaluar otras posibilidades. Claro, pero entonces mi pregunta va dirigida, o sea, ustedes toman en cuenta si hay X cantidad de casos, si se confirman contagios comunitarios, o sea, ¿cuál es el escenario que están esperando? Porque las preguntas vienen, las personas toman en cuenta casos de otros países que comenzaron probablemente tal y como está ocurriendo aquí y se les hizo tarde. Yo le aseguro a usted que no se nos hará tarde. Segundo, que el gobierno de Puerto Rico y este Tax Force está activo 24 horas al día y está mirando cada situación y está actuando conforme, de una manera preventiva, según lo ha hecho nuestra gobernadora. Hay otras acciones que si tenemos que tomar, las vamos a evaluar y las vamos a tomar en su momento. Pero entendemos que el pueblo de Puerto Rico tiene la capacidad, tiene la sensibilidad para entender lo que está ocurriendo y que de algún modo pueden, con este llamado, entenderlo, tomar acción. Si eso no ocurre, pues obviamente vamos a evaluar otras medidas que se estarán tomando. Con relación a la institución que probablemente, usted dijo, estaban considerando habilitar, ¿verdad?, para atender exclusivamente pacientes de coronavirus. Nos había dicho que en los próximos días se iba a estar hablando sobre eso. ¿Hay alguna información al respecto? Sí, correcto. Ya se han tomado determinaciones que, con respecto a los pacientes que han sido, o han mostrado positivos, se van a mantener en los hospitales donde están recibiendo el tratamiento. No obstante, de así ser necesario, se van, ¿verdad?, y de surgir otros casos que surjan positivos, se van a tratar principalmente en los hospitales donde estos reciban la asistencia primaria. Posteriormente, de acuerdo a la categoría o la cantidad de casos que surjan, pues se podrá identificar el lugar para así movilizarlos a otro lugar, que es el que usted pregunta, que hemos dicho que anunciaremos cuando sea el momento. Claro, ¿ustedes tienen identificado personal o equipo a ese fin ya? ¿O no lo han identificado? Sí, 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 ya esa planificación está hecha. Yo les mencionaba el otro día en la conferencia anterior que esto es por diferentes categorías, ¿verdad? Nosotros estábamos en la categoría 3, ahora ya estamos en la número 2 porque se han encontrado casos positivos. Así que a medida que vayan surgiendo las cosas, vamos a seguir ese plan que se ha establecido conjunto al CDC para ir atendiendo la situación. Quería saber, al principio de la conferencia de prensa, usted tuvo una situación que pidió agua y eso genera una discusión también en las redes sociales de las personas diciendo que todos estábamos expuestos. Esto viene como consecuencia de que, como todos saben, la directora de turismo estuvo en la embarcación con este caso positivo y que estuvo en varias conferencias de prensa. Y lo que las personas están preguntando es por qué ustedes no hacen las pruebas o por qué Carla Campos, al menos la directora de turismo, no se la hace, ¿verdad? Porque de alguna manera la conferencia de prensa o la discusión en las redes, en lugar de traer tranquilidad, lo que genera es una discusión con relación a si ustedes están contagiando a los demás. No, no, mire, Jeremy, con mucho respeto, ¿verdad? Acojo su pregunta y agradezco que me diga eso. No sabía porque obviamente no estoy atento a lo que está pasando en las redes. Pero la voy a contestar muy responsablemente. Yo antes de llegar aquí le dije a la compañera Michelle que me diera un poquito de agua, pero en lo que bajé hasta acá no llegó el agua y me la tomé. Pero yo estoy muy bien de salud, no me he montado en ningún crucero, no he viajado de Puerto Rico, tampoco asistí al Día Nacional de la Salsa. Así que me he concentrado exclusivamente en laborar de manera exclusiva en este asunto y me encuentro muy bien de salud. Así que no fue nada que tenga que ver con, ¿verdad?, con la situación que estamos discutiendo, que es muy seria, la del coronavirus. Si no fue que me quedé aquí un poquito ronco y por eso fue que pedí agua, pero no ha pasado nada y todo está muy bien. Gracias a Dios. Tengo dos preguntas más, ¿verdad?, con relación a educación, ¿verdad?, si esas clases se van a dar por internet en algún momento. Y también hay personas escribiendo, preguntando por los T1 y demás de educación especial que se quedan sin cobrarse, ¿hay alguna opción para ello? El Departamento de Educación tiene varias alternativas para la continuación de los servicios educativos. Entre ellos está la utilización de la aplicación o la plataforma EduPR. Tenemos los cursos en línea ya implementados por la agencia. Los cursos en línea de las universidades. Tenemos también, y se va a estar anunciando en las próximas horas, unos módulos educativos preparados por el Departamento de Educación de Puerto Rico que van a estar disponibles para todos los grados y todas las materias. Así que en las próximas horas va a haber un enunciado del Departamento de Educación respecto a la expectativa de trabajo del departamento. Esto ya fue conversado ayer con los gremios oficiales y con las organizaciones Bonafide. Así que estamos seguros de que el personal docente, docente administrativo van a brindar el servicio educativo a distancia a todos los estudiantes. Respecto a los T1, nosotros tenemos diferentes clasificaciones de personal. Tenemos personal que es regular transitorio y eso le cubre la orden ejecutiva que ha dado la señora gobernadora. No obstante, aquellos que son contratos, son contratos y no les dé aplicabilidad las normativas establecidas por la señora gobernadora. Me queda una pregunta. El personal nos está escribiendo cuál es la recomendación para gimnasios, o lugares donde se practica más bien gimnasia y demás que son escuelas, y también en el sector privado. Imagino ustedes lo dejan a su discreción, pero volvemos a lo mismo. Bueno, hay un toque de queda, así que los cines se siguen llenando. El domingo se ha convocado que la gente vaya a orar. Si usted va a permitir que se aglomere en algún sitio, obviamente las iglesias también y demás. ¿Cuál es esa recomendación? Sí, hay evidentemente una separación de iglesia y Estado, la cual esta administración respeta y valora. Sin embargo, esa discreción es de cada comunidad religiosa o cada comunidad, ¿verdad?, eclesiástica. Yo ya he escuchado algunas comunidades que han suspendido sus servicios y los van a hacer en línea, ¿no? Sin embargo, a su otra pregunta sobre los gimnasios o otros lugares donde se conglomere gente, yo creo que tenemos que hacer el llamado nuevo a la prudencia. Si yo creo que hay un lugar donde pueda haber alguna posibilidad de contagio, debemos evitarla. Así es que eso lo dejamos a discreción de las personas y que cada quien... Ya hemos visto muchísimas empresas, organizaciones, entidades que lo han anunciado, han anunciado cancelación hasta de conciertos y actividades. Así que yo creo que es un momento para emular ese tipo de acción y mantener un poco la calma y tomar nuestras previsiones familiares e individuales. Sí, Julio. Es posible. Y es que, a raíz de haber escuchado todo lo que ustedes han comentado, ¿verdad?, particularmente el tema del control de la gente que llega a Puerto Rico. Ustedes dicen que el lunes se van a tomar unas medidas, pero el vuelo de Ibaria que llegó ayer entró y no hubo revisión. En el caso del barco de Royal Caribbean, entró y no hubo revisión. No sabemos dónde estuvo la ciudadana canadiense. En fin, los empleados de puertos que trabajan en los barcos, pues hay una duda de si efectivamente van a entrar y salir de los barcos. ¿Qué garantía hay de que el virus no esté ya en las calles del país? ¿Y qué se va a hacer de aquí al lunes para evitar que esas personas continúen pululando por las calles, contagiando a otras personas? En el caso potencial de que efectivamente estén contagiadas. No hay ninguna medida, nada garantiza. Julio, yo creo que usted bien se contestó la pregunta, porque garantías en esta instancia de una emergencia como esta, de un virus que, ¿verdad? Hay que ir un poco más allá de la condición de salud de la persona, de simplemente tener fiebre, tos, dificultad respiratoria, pues hay que mirar esos elementos para poder determinar si esa persona está contagiada o no. Así que, claro, los hay también, ciertamente. Lo que el pueblo tiene que tener claro es que el gobierno de Puerto Rico ha estado reiteradamente tomando medidas preventivas, como con el caso de los cruceros, por ejemplo, que le hemos solicitado a los cruceros que tienen que notificarle una hora antes de su llegada o arriba o al puerto para que nos digan quiénes están allí, cuáles son las personas enfermas. No lo dice el capitán, se lo requerimos al médico de ese barco para que nos certifique. Si eso ocurriera, que hay unas personas enfermas, como el caso precisamente que ocurrió hoy, pues no vamos a permitir la entrada. El pueblo de Puerto Rico tiene que estar tranquilo de que su gobierno ha estado tomando estas medidas para protegernos a todos y a todas, niños, adultos y ancianos. Y estas medidas son necesarias y las vamos a continuar tomando en la medida, ¿verdad?, que sean necesarias de aquí en adelante. Quiero puntualizar algo importante, y es que tal vez no hice hincapié en ello, es que los centros de servicios integrados no van a estar abiertos. Quería reiterarlo porque no sé si lo había mencionado previamente, pero quería reiterarlo. Una pregunta, las personas que no van a trabajar y que no son empleados esenciales, ¿esas personas que no son empleados esenciales van a cargar a vacaciones o van a acceder en el ámbito de la pandemia? Está aquí la Secretaría del Trabajo. Buenas, sí. Saludos. Pues todas las medidas lo que queremos hacer es proteger tanto a la emplemonía del sector público, la invitación al sector privado a que tomen medidas también, y proteger la ciudadanía que va a tomar servicio. Y es por eso que, junto con la TREH y la gobernadora, la orden que emitió, lo que estamos buscando es que cualquier persona que sienta síntomas o que entienda que pudo estar expuesto al COVID-19, que así lo informe y que vaya a hacerse las pruebas y utilice esa licencia adicional que establecen 14 días sin cargo a licencia de vacaciones ni de enfermedad. Sin embargo, en caso de que vamos a tener unos cambios de horario, cada jefe de agencia va a establecer una limitación de los servicios, la limitación a la ciudadanía es que los servicios que puedan tomar o tener a través de las páginas de estas agencias o a través del teléfono, utilicen esos servicios, que no vayan, no se transporten a este lugar. Cuando hagamos limitaciones de tiempo, se va a hacer la determinación y lo que buscamos es que las personas no estén allí, pero que no se cargue y se pueda aplicar la orden en cuanto al tiempo. O sea, para verlo claro, los empleados que no son... ¿Van a poder... Ciertamente, ciertamente. Último turno, foro noticioso. Yo estoy preguntando si eso aplica a las personas que van a solicitar el desempleo. ¿Qué cosa? A las personas que van al departamento de trabajo a solicitar el desempleo, ¿cómo aplica eso? Para buscarse desempleo, pueden utilizar nuestro número de teléfono, pueden utilizar la página de internet, pueden hacer online la aplicación de desempleo. Es importante que las personas sepan que todos los servicios esenciales van a continuar. Y en el Departamento del Trabajo y Recursos Humanos vamos a continuar ayudando porque tenemos tanto desempleo, tenemos el servicio de SINOT, que es un servicio para aquellas personas que hayan perdido sus salarios debido a una situación no ocupacional. Así que esos servicios van a continuar. Y en la medida que sea necesario recibir el personal para alguna situación, esos servicios se van a seguir dando. Secretario... Hasta el día de ayer ellos habían reportado cuatro casos negativos. Estaban pendientes en recibir dos pendientes, cuatro negativos. Habían dos pendientes. En el día de hoy podemos hablar con la epidemióloga regional, como les indiqué. Ellos informan para que el Departamento de Salud tenga visibilidad de los resultados. ¿Pero es el tribuno positivo? No, cuatro negativos. Y están pendientes por recibir. Podemos verificar si ya la epidemióloga regional ha tenido comunicación con ellos. En conversación con la doctora de Seda, epidemióloga de Estado, ella me dijo que ya no consideraba ese caso como transmisión comunitaria, porque en realidad la persona contacto que promedió el contagio fue una persona que vino de Chicago a Puerto Rico. ¿Perdón? No estoy segura y lo cierto es que no pregunté. ¿Cuál es el razonamiento del tránsito? El razonamiento de eso, es posible que fuera positivo. Ella me dijo que venía de un sitio donde había casos activos. Es posible que la persona fuera positiva, pero no te lo puedo garantizar. Nosotros aquí no le tomamos prueba a esa persona que viajó de Chicago a Puerto Rico y se regresó a Chicago. Déjeme aclararle algo, doctora. Javier, la joven, la hija de este señor, viaja a Puerto Rico, pero regresa a la ciudad de Chicago. Por tanto, ¿verdad? Esa prueba donde si se hiciese, ¿verdad? Tiene que ser en el estado de Chicago. Por eso que el gobierno de Puerto Rico no le iba a hacer esa prueba. ¿Saben si tiene cinco más ellas? No. ¿Perdón? Sí, sí, efectivamente. ¿De quién es el contagio? Claro. Eso lo desconocemos porque, como le dije, la joven se retira y se va hacia el estado de Chicago, donde es residente ya. No, no lo sabe. ¿Por qué desea sin ser una tensa de que no es comunitaria? Bueno, ella no está aquí. La doctora de Seda no está aquí. No quiero. No, no, no. Pero es que no quiero, Javier. No, no, no quiero. Permítame, doctora. Pero permítame. Tampoco, ¿verdad? Quiero exponer a la doctora a que responda una pregunta que debería responder, ¿verdad? Específicamente la doctora de Seda. ¿Por qué es una opinión clínica? Porque es una opinión clínica. ¿Por qué no está de Seda allí? Bueno, está trabajando con su equipo de epidemiólogos. Pero con gusto, si esa es su preocupación, Javier, con muchísimo gusto, podemos contactarla telefónicamente y que pueda responderle su pregunta. Por eso no hay ningún problema y lo coordinamos. Última, por favor. Yo expreso ahorita, es para ver si estamos en lo correcto. ¿Hay una persona sospechosa de anoche para el momento de hoy o no adicional? Sí, mencionó dos casos investigados. ¿Y de qué áreas son? ¿Tenemos dos áreas o no? Podemos proveer la información luego con más exactitud. Entonces, están preguntando a qué número de teléfono pueden llamar las personas que no necesariamente han tenido que ir a un médico, ¿verdad? Ah, ok. Para hacerse las pruebas. Bien, el número que hemos habilitado es este, el 999-6202. Esa línea está disponible 24 horas. Allí hay personal que va a orientarle, ¿verdad? Si la persona tiene alguna sintomatología o cree haber estado en contacto con alguna persona que tenga el virus, puede llamar ahí y ahí vamos a canalizarla. En adición a esa línea telefónica, estamos exhortando a la ciudadanía que baje la aplicación de la línea Paz para que si sienta ansiedad, tiene algún tipo de estado anímico, donde quiera hablar con un profesional de la salud, pueda hacerlo bajando la aplicación o comunicándose por teléfono a la línea Paz. También la Secretaría del Trabajo quería mencionar las líneas disponibles. Sí, que me preguntó sobre las líneas disponibles para los servicios de desempleo. Es importante que llamen, pueden llamar al 787-945-7900. Además, en estos momentos que es tan importante la salud y seguridad y salubridad en los lugares de trabajo, Ocha, Puerto Rico, Ocha, está disponible para consulta o para verificar que ese lugar de trabajo es seguro. Es importante recordarles a todos los patronos que tienen una obligación en nuestra Constitución y en ley de mantener lugares de trabajo seguros para sus empleados. Así que cualquier persona puede llamar también los patronos para orientarse al 787-754-2172. Y en cuestiones de salarios, de horas y salarios, esas preguntas que pueden surgir a esos empleados de la empresa privada, los cuales pueden tener unas licencias tanto de enfermedad como de vacaciones o otras licencias que sus patronos tengan disponibles para ustedes y si ustedes tengan alguna duda, pueden llamar al 787-754-2100. También hemos habilitado un correo electrónico específico para estas consultas porque nos han llegado varias. Precisamente ayer emitimos una opinión de la secretaria en las cuales se contestan varias de estas interrogantes que pueden tener tanto los patronos como los empleados en su lugar de trabajo y pueden escribir a covid19.trabajo.pr.gov. Lo que queremos es que se orienten porque obviamente es importante mantener la seguridad y la salud en ese lugar de empleo. Su salud es lo primero. Y patronos, recuerde que el recurso más importante que usted tiene es ese recurso humano. Así que vamos a poder emitir las políticas internas correspondientes, tales como trabajos remotos, tales como ser más flexibles en la licencia. ¿Por qué? Porque lo que queremos es protegernos todos. Así que, por favor, sean prudentes. Muchas gracias a todos por su tiempo. ¿Se contempla alguna conferencia adicional en el día de hoy, secretario? Secretario. Sí, porque el problema es... Sierra de las counselorciones. Mi�名� Yellow la ley. La serie. La Serie. La ley. La zipper. Laассствие. Lares. Gracias por ver el video.